Con su venia presidenta, sin duda Morena va a perder las elecciones y va a perder porque son corruptos y va a perder porque son ignorantes, pero sobre todo van a perder porque son un narcogobierno. Es claro que el presidente de la República tiene un enojo sistemático con quien estudia, con quien piensa y con quien se quiere superar. Es lamentable cómo arremete en contra de la UNAM, es lamentable cómo no reconoce que sólo en este año matriculados hay más de 360 mil alumnos. Es lamentable que el presidente de la República no reconozca nuestra máxima casa de estudios, no reconozca que hemos tenido desde la UNAM tres premios Nobel. Y hay que hacer una reflexión, compañeras y compañeros. ¿Por qué el presidente no quiere a la UNAM? ¿Por qué el presidente no quiere al ITAM? ¿Por qué el presidente no quiere a los doctores mexicanos? ¿Por qué el presidente sí quiere a los delincuentes? ¿Por qué sí quiere a los narcotraficantes? Pues claramente porque tiene un pacto con ellos, por eso van a perder las elecciones. Es claro que le tienen muchísimo miedo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, lo han venido a mencionar muchísimas veces. ¿Y saben qué? Es un gusto, es un gusto porque van a perder Tamaulipas. Se ha dicho que sus candidatos, es más, incluso su presidente nacional era muy amigo del rey del huachicol en Tamaulipas. El señor Carmona, que por cierto ha muerto, ha muerto, ha muerto. Muy amigos del rey del huachicol resultaron los morenistas en Tamaulipas. Incluso efectivamente hay una denuncia pública de que la campaña de Morena en Tamaulipas ha recibido 20 millones de dólares, evidentemente dinero sucio. ¿Y saben qué han contestado ustedes? Nada. Es más, van a tener un debate este fin de semana y al parecer le está dando miedo al candidato a asistir a debatir porque les da miedo decir la verdad, porque les da miedo enfrentar la verdad. Y la verdad es que en Tamaulipas va a ganar el truco. Es evidente, señoras y señores, que el presidente de la República ha dado la espalda a los mexicanos y ha dado la espalda a los doctores. Hay dos preguntas, este, oradora. Si me permite terminar, presidenta. Sí. Le ha dado la espalda al pueblo de México y le ha dado la espalda a los doctores. Y concluyo diciendo, ¿cómo se atreve a decir hoy que va a generar una convocatoria? Lo que debería de generar es seguridad, porque ni los médicos cubanos, ni los mexicanos, ni ningún otro médico va a poder ir a los municipios cuando hay una brutal inseguridad y evidentemente eso el presidente no lo ve. Es cuanto, presidenta. Adelante. Es que solamente se aceptan preguntas según el reglamento durante la intervención. Dije cuando concluya. ¿Por qué no les gusta debatir? De verdad es impresionante. ¿Por qué no les gusta debatir? ¿Por qué les molesta escuchar la verdad? Dije cuando concluya. ¿Por qué no les gusta debatir? De verdad llama mucho la atención. Digo, ganan un montón de dinero como para no venir a trabajar. Concluya, por favor. Es el turno de la diputada. No, por supuesto que no. Tengo dos preguntas. Si usted no me va a venir a callar. Si es violencia de género que quiten a la presidenta. ¿Cómo se atreven a quitar a la presidenta? No, esto no lo vamos a permitir. Es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se atreven? Retire el sonido de servicios técnicos a la presidenta Olga Sánchez Cordero. No, no. ¿Cómo es posible que no permitan debatir? Es violencia, Almenta. Y tú lo sabes que es violencia. Es violencia, Noronía. Mónica, tú presidiste el Senado. Es una ofensa. No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. Es vergonzoso. Permítame, oradora. Tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que atender y después tengo que regresar aquí. Tengo dos preguntas pendientes. A ver, a ver, que quede claro para la Asamblea. A ver, que quede claro para la Asamblea. ¿Tú quieres decir algo, Jorge Carlos? Adelante, es que tengo que entrar de verdad al Zoom. Dime. Dice cuando concluya. A ver, la oradora fue específica, no dijo no acepto las preguntas, voy a concluir, dijo cuando concluya. Claro, claro. A ver, te contesto, Jorge Carlos, y que me informe aquí el personal técnico. Permíteme, por favor, Gerardo, porque de verdad tengo urgencia de ir a entrar al Zoom. Mira, Jorge Carlos, me están informando aquí el equipo técnico que las preguntas se pueden atender dentro de la propia intervención del orador. Es lo que me están informando, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, para toda la Asamblea y que sea un criterio general, que por favor, cuando vayan a hacer preguntas, atiendan, se pare el reloj. Por eso es que estamos parando el reloj y por eso tenemos otro reloj ahorita habilitado, precisamente para que terminando la pregunta y la respuesta, se continúe con la intervención restante del orador. Entonces, este fue el motivo por el cual pusimos un reloj adicional. Y ofrezco disculpas que me tenía yo que retirar. Les dije yo aquí a mis compañeras que yo tenía que estar con el canciller. Ya terminó su tiempo, por favor, vamos a continuar con las oradores y oradoras. Gracias. ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que dijo? ¿Está el artículo? Tiene el uso de la palabra. Antes, tiene el uso de la palabra la diputada Jekul Poleski-Gurgitz. Es una vergüenza lo que hacen, de verdad. Retírese el sonido, por favor, de tribuna. Es muy lamentable. Tiene la mayoría en esta cámara y son vergonzosos de sus acciones. ¿Saben por qué? Porque no van a poder callar al pueblo de México. Porque no van a poder callar a la oposición. Sigan así. Van a perder en el 2024. Retírese el sonido. Felicidades, van a perder.